Música Una pequeña sonrisa se nota en el rostro de los niños al escuchar la voz de Nora, una mujer que lleva ya más de 14 años buscando la atención de las personas en situación de discapacidad y sus familias en la ciudad de Medellín. Esta noble mujer que a sus 44 años se desempeña como fisioterapeuta ha sido reconocida como una de las mejores trabajadoras en su campo en el país. Ella, al laborar en diferentes instituciones como la Universidad María Cano, el Centro de Servicios Pedagógicos de la Universidad de Antioquia y el equipo interdisciplinario de la Fundación Aldecillas, ubicado en el municipio de Zaneta, le permitieron darse cuenta de las grandes necesidades que tiene esta población por el mal servicio prestado a las personas con problemas de discapacidad y el trato inhumano a los que eran sometidos algunos de los pacientes. Al ver esta problemática, a ella le surge la idea de una institución que tuviera un programa de validación neurológica, donde los pacientes fueran atendidos de manera personalizada, con profesionales de alta calidad humana y con idoneidad en su formación profesional. Esta gran idea y varios años de arduo trabajo fue los que le permitió a la Nora inaugurar el 5 de marzo del año 2007 Neurovida, un centro de rehabilitación neurológica ubicado en el barrio Laureles, en el que se pretende abarcar todos los servicios indispensables de rehabilitación, como lo son fisioterapia, terapia ocupacional, fonaudiología, educación especial, psicología y otros servicios complementarios, como lo es la hidroterapia, la musicoterapia y la equinoterapia. Esta institución, tras 5 largos años, ya ha sido reconocida en la ciudad de Medellín por su excelente modelo de atención personalizada y por el acompañamiento magistral al equipo interdisciplinario, siendo este el único de su tipo en la ciudad, lo convierte en un gran logro para Nora, que en sus mismas palabras lo describe como un sueño, siendo este fruto de más de 20 años de largo estudio y trabajo. Entre las mayores satisfacciones encontradas a lo largo de estos 5 años en la institución, explica Nora, se tiene el poder de ofrecer a sus niños y sus familias la esperanza de que la rehabilitación neurológica existe, como es el caso de Samuel, un niño que llegó a la institución en el año 2008 con solo 10 meses de edad, con una cerebral parálisis cerebral, sin capacidad para moverse, para hablar, para ni siquiera reconocer a su familia y que da la alegría en la actualidad de observarlo caminar, hablar y hasta saltar, además de encontrarse escolarizado en la guardería de su barrio con niños de su edad con condiciones de normalidad, gracias al empeño de su familia y al apoyo constante e intensivo de la institución, observándose los logros en ese pequeño infante, expresó con alegría y sollozo Nora. Este ejemplar mujer, en un futuro, proyecta como directora y fundadora de NeuroVida, ampliar la cobertura para la población discapacitada en Medellín y sus municipios reales de años, confía en que el servicio de rehabilitación integral que ofrece con sus terapeutas se complemente con médicos especialistas en el área de rehabilitación neurológica para que en un trabajo de equipo se logre ofrecer atención y manejo a los 117.000 discapacitados con los que cuenta hoy en día la ciudad de Medellín. Este servicio, asociado a las avances en bioingeniería y robótica, sería un complemento perfecto para dar un servicio de rehabilitación integral a la población discapacitada de la ciudad y así poder darle un trato digno y no excluyente, tal como se plantea en su eslogan, estimulando razones para vivir.